La ONU reporta este sábado más de 200 afectados entre muertos y heridos en el área metropolitana de Puerto Príncipe, en Haití. Cesarina Ravelo nos dice más en el resumen internacional de RNN. Al menos 234 personas murieron o resultaron heridas en los últimos cuatro días de julio. Como consecuencia de la violencia entre pandillas en Cité Soleil, la localidad más pobre de Haití. La Organización de las Naciones Unidas destaca que la mayoría de las víctimas no están directamente vinculadas a las pandillas, sino que fueron blancos de los miembros de las bandas. La ONU indica haber registrado 934 asesinatos, 684 heridos y 680 secuestros en el periodo comprendido entre enero y finales de junio del 2022. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky dio cuenta de los ataques de misiles desde la central nuclear ucraniana a la región de Kiev. La fuerza aérea ucraniana informó que misiles rusos KH-101 fueron lanzados desde el mar Caspio y Denipro, cuatro de los cuales fueron destruidos. La mayor central eléctrica de Ucrania fue tomada por las fuerzas rusas en marzo, poco después de la invasión rusa del 24 de febrero. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, culminó su visita a Israel y los territorios palestinos reuniéndose con su homólogo palestino, Mahmoud Abbas, a quien expresó que seguirá trabajando para la solución de dos estados y el proceso de paz, pese a que admitió que no ve una vía inmediata para negociaciones con Israel. Al menos 10 médicos neerlandeses usaron su propio semen sin conocimiento de mujeres que querían quedar embarazadas en clínicas de fertilidad de Países Bajos. Uno de los últimos casos lo protagoniza Joss Bick, médico especialista en fertilidad que engendró al menos 41 hijos con su semen sin permiso de las manos. El Servicio Meteorológico Nacional de México informó este sábado que la depresión tropical 6I, proveniente del Océano Pacífico, evolucionó a la tormenta tropical Steele y ocasionará hoy lluvias intensas en regiones de Colima, Guerrero, Jalisco, Michoacán y Nayarit. Se prevé que el fenómeno podría alcanzar la categoría 2 durante la madrugada del próximo lunes, con vientos de entre 154 y 177 kilómetros por hora. Un residente del estado australiano de Victoria, sur del país, encontró varada en una playa de difícil acceso el cadáver de una rara ballena albina. La ballena, con longitud de unos 10 metros de un extraño ejemplar de ballena jorobada albina, fue bautizado por los científicos australianos como Mingalo. Una mujer murió al caer en un estanque con caimanes en un campo de golf en el estado de Florida, en Estados Unidos. La fémina trató de mantenerse a flote, pero dos caimanes la agarraron y sumergieron en el agua, provocando su muerte. Las autoridades no han revelado la identidad de la mujer ni su edad. En las internacionales, Cesarina Rabelo, RNN.